Hola, en este video hablaremos sobre el contenido que ofrecemos a profesores y estudiantes y explicaremos qué lo hace tan especial. Puedes ver todos los cursos disponibles en Khan Academy haciendo clic en el menú desplegable en la esquina superior izquierda de nuestra página web. Tenemos cursos completos con contenido teórico y práctico organizados por asignatura, desde primaria hasta secundaria o preparatoria e incluso en algunos casos para los primeros ciclos de la universidad. Nuestros cursos de matemáticas están alineados al modelo educativo de México y a la currícula nacional de Perú. Todos nuestros contenidos están completamente en español. También tenemos diversos contenidos en ciencias, economía, finanzas, computación y mentalidad de crecimiento. Además, siempre estamos trabajando para agregar nuevo contenido. Haz clic en cualquiera de tus clases de Khan Academy y la pestaña Tareas mostrará una lista con la secuencia para el curso seleccionado. La mayoría de los cursos se dividen en unidades y en cada unidad hay varias lecciones. Las lecciones incluyen recursos teóricos y prácticos, como videos, artículos y ejercicios. Para el Perú, al frente de cada unidad, lección y actividad, el código de las competencias de la currícula nacional indica las habilidades que se están trabajando en ese componente. Y si movemos el cursor sobre el código, podemos verificar la descripción de la competencia tal como aparece en la currícula nacional. En muchos cursos, las pruebas combinan la práctica de varias lecciones previas. Las unidades terminan con una prueba que verifica el nivel de comprensión de toda la unidad, es decir, cuánto aprendió tu estudiante. Encontrar el contenido que buscas en Khan Academy es muy fácil. Puedes buscar cursos, habilidades y temas utilizando el buscador en la esquina superior izquierda de la pantalla. Aquí debes ingresar el nombre de lo que necesitas, por ejemplo, fracciones. Y además, es posible filtrar los resultados por videos, artículos, ejercicios o programas. Utilizamos gráficos e imágenes interactivos para enseñarles a los alumnos a leer e interpretar datos con diferentes tipos de preguntas. Explora nuestro contenido para conocer la variedad de actividades prácticas que ofrecemos. Nuestra plataforma ofrece una réplica instantánea. Después de responder una pregunta, el estudiante sabe inmediatamente si ha respondido correctamente o no. Los estudiantes que no avanzan en un problema en particular pueden recibir ayuda, como videos y artículos relacionados, consejos sobre estrategia de resolución y justificaciones que explican por qué una respuesta específica es correcta o incorrecta. En resumen, nuestro contenido es fácil de usar y estimula la capacidad de razonamiento de los estudiantes, dejando en claro que pueden aprender cualquier cosa. Queremos que los estudiantes sientan que están aprendiendo de acuerdo a sus necesidades individuales. Para obtener más información sobre Khan Academy, visita nuestro centro de ayuda y consulta nuestra sección de preguntas frecuentes. Gracias. Gracias.